Hola que tal amigos de Claira Networks, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este videotutorial que llega a ser el video número 32 de esta colección de videos para aprender a utilizar Moodle en su versión 3.1 en este video vamos a aprender a utilizar la actividad de encuesta predefinida en nuestro curso de Moodle vamos directamente a agregar esta actividad a nuestra plataforma, para eso vamos a acceder con los datos de profesor y una vez dentro vamos a acceder al curso donde este profesor tiene ese rol tendríamos que definir la semana en la que queremos colocar esa encuesta predefinida la encuesta predefinida proporciona un número de instrumentos de encuesta verificada que han demostrado utilidad para evaluar y estimular el aprendizaje en el entorno en línea el profesor puede utilizarlos para recopilar información que le ayude a conocer mejor su clase y reflexionar sobre su propia enseñanza vamos a activar en primer lugar la edición para poder agregar la actividad de encuesta predefinida vamos a agregarla en la semana del 6 de noviembre al 12 de noviembre y los tipos de encuesta que nos podemos encontrar en este tipo de encuesta predefinida son dos bueno son principalmente dos la encuesta ATTLS y la encuesta COLES vamos a conocer la primera encuesta predefinida que es la ATTLS que sería lo mismo que decir actitudes de pensamiento y aprendizaje este tipo de encuesta nos va a servir para medir el grado en el que un alumno es un conocedor conectado tiende a disfrutar más del aprendizaje, es más colaborativo y está dispuesto a aprender de las ideas de los demás o bien un conocedor desconectado que va a ser aquel que tiende a tomar una actitud de aprendizaje más crítica y argumentativa vamos a empezar con esa encuesta predefinida de tipo ATTLS vamos a colocar acá el nombre encuesta predefinida ATTLS es la que vamos a elegir acá vamos a colocar en la descripción lo mismo que tenemos en el título para agilizar este video vamos a mostrar la descripción en la página del curso esta que vemos acá la vamos a mostrar en la página del curso y en configuraciones comunes del módulo en marcas y en competencias vamos a dejarlo vacío sin configurar y vamos a darle clic al botón guardar cambios y mostrar para conocer las preguntas que nos vamos a encontrar en esta encuesta predefinida de tipo ATTLS vean ustedes que esta encuesta nos va a permitir a nosotros manejar actitudes hacia el pensamiento y el aprendizaje bueno, del lado izquierdo tenemos las preguntas vean ustedes, son 20 preguntas y enseguida de cada una de ellas tenemos 6 posibles respuestas el estudiante va a leer la pregunta y en base a su punto de vista va a ir seleccionando cada una de estas respuestas vamos con la pregunta número 1 al evaluar lo que alguien dice me centro en lo que dice y no en quien es vamos a seleccionar un poco en desacuerdo van a ser respuestas aleatorias a modo de ejemplo solamente me gusta ser el abogado del diablo sosteniendo lo contrario de lo que alguien dice me gusta entender de donde vienen los demás qué experiencias les han hecho sentir de la forma en que lo hacen la parte más importante de mi educación ha sido aprender a entender a la gente que es diferente a mí siento que la mejor manera de conseguir mi propia identidad es interactuar con gente diferente me encanta oír las opiniones de gente que vienen de entornos diferentes al mío me ayuda a entender cómo cosas iguales pueden ser vistas de manera diferente y así sucesivamente vamos a ir leyendo cada una de las preguntas y contestando en base a un análisis a un autoanálisis a una autoevaluación y una vez que el estudiante haya completado este cuestionario este tipo rúbrica vamos a darle clic a este botón haz clic aquí para continuar y vean ustedes qué es lo que nos va a mostrar vamos a darle continuar a este botón también vamos a acceder a la encuesta y vamos a ver las respuestas a la encuesta 1 en esta gráfica que vemos a continuación vamos a poder observar nuestros resultados comparados con el promedio de la clase acá solamente un usuario ha contestado esta encuesta por lo que tanto el promedio de la clase como el de el usuario es el mismo por acá podemos ver un resumen también las escalas una gráfica de escalas vean ustedes el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje individualizado de este estudiante en preguntas vean ustedes vamos a observar de las 20 preguntas cuáles son las respuestas que el estudiante o los estudiantes han estado arrojando en participantes vamos a ver qué participantes o qué usuarios estuvieron trabajando ya en esta encuesta en descargar nosotros vamos a poder descargar esta encuesta predefinida de tipo ATTLS en formato ODS en formato Excel o en formato de texto en formato de Excel nos encontramos con una encuesta de este tipo más bien con un archivo de este tipo vemos acá cada una de las preguntas y la respuesta que ese estudiante ha colocado vean ustedes la fecha correo apellido etcétera etcétera esa fue la encuesta predefinida de tipo ATTLS que como lo indiqué hace ratito esa encuesta predefinida de tipo ATTLS va a permitir medir el grado en el que un alumno es un conocedor conectado es decir si tiende a disfrutar más del aprendizaje es más colaborativo y está dispuesto a aprender de las ideas de los demás o bien si un estudiante es un conocedor desconectado es decir tiende a tomar una actitud de aprendizaje más crítica y argumentativa eso nos va a permitir a nosotros conocer este tipo de encuesta predefinida ATTLS vamos a pasar rápidamente a la encuesta de tipo coles que nos va a permitir a nosotros conocer el ambiente de aprendizaje constructivista que se desarrolla en un aula sirve para hacer el seguimiento del nivel en que la capacidad interactiva del internet puede ser explotado para los estudiantes al involucrarse en prácticas educativas dinámicas vamos a agregar una encuesta de ese tipo nos regresamos a nuestro curso nos vamos a la misma semana y agregamos la otra encuesta predefinida de tipo coles bien vamos a colocar en nombre de la encuesta encuesta tipo coles y vean ustedes que podemos tener tres tipos de encuesta de tipo coles la real la favorita de real y la preferida para este ejemplo vamos a utilizar la encuesta de tipo real en descripción vamos a colocar el nombre que nosotros colocamos para esta encuesta y el tipo vamos a mostrar la descripción en la página del curso al igual que en la encuesta anterior no vamos a tocar ninguno de estos parámetros y vamos a darle clic al botón guardar cambios y mostrar y vemos acá que esta encuesta de tipo coles trabaja por categorías tenemos la categoría de relevancia la categoría de pensamiento reflexivo la categoría de interactividad la categoría de apoyo del tutor apoyo de compañeros interpretación vean ustedes vamos a leer algunas algunas preguntas que vienen acá y que nos va a permitir a nosotros conocer el tipo de ambiente que se genera en nuestra aula perfecto vamos a la categoría de relevancia y dice la primera la primera pregunta en esta unidad en línea mi aprendizaje se centra en asuntos que me interesen el estudiante va a seleccionar dependiendo del autoanálisis que realice con él mismo lo que aprendo es importante para mi práctica profesional aprendo como mejorar mi práctica profesional lo que aprendo tiene relación con mi práctica profesional ahora en la categoría de pensamiento reflexivo en esta unidad en línea pienso críticamente sobre cómo aprendo pienso críticamente sobre mis propias ideas sobre las ideas de los otros estudiantes sobre las ideas que leo interactividad en esta unidad en línea explico mis ideas a otros estudiantes pido a otros estudiantes que me expliquen sus ideas otros estudiantes me piden que expliquen mis ideas otros estudiantes responden a mis ideas sobre el apoyo del tutor en esta unidad en línea el tutor me estimula a reflexionar El tutor me anima a participar El tutor ejemplifica las buenas disertaciones El tutor ejemplifica la autoreflexión crítica Sobre la categoría de apoyo de compañeros En esta unidad en línea, otros estudiantes me animan a participar Los otros estudiantes elogian mi contribución Otros estudiantes valoran mi contribución Los otros estudiantes empatizan con mis esfuerzos por aprender En la categoría de interpretación En esta unidad en línea, entiendo bien los mensajes de otros estudiantes Los otros estudiantes entienden bien mis mensajes Entiendo bien los mensajes del tutor El tutor entiende bien mis mensajes Y por último pasamos a la pregunta número 25 ¿Cuánto tiempo le llevó completar esta encuesta? Y si tenemos algún otro tipo de comentario También lo podemos colocar en este apartado Una vez terminando de contestar Esta encuesta de tipo coles Vamos a darle clic a este botón Vamos a darle clic al botón Continuar Vamos a regresarnos a la semana Del 6 de noviembre al 12 de noviembre Para observar la encuesta tipo coles Que agregamos y que ya contestamos Vemos en primer lugar una gráfica Que muestra los resultados En este caso no podemos compararlos Con el promedio de la clase Porque no hemos contestado esta encuesta Con algún otro usuario Vean ustedes que la clase real Se va a estar marcando En un cuadro azul celeste Y se supone que es el promedio de la clase Y ya el cuadro azul rey Que ustedes ven ahí El cuadro azul rey Es el resultado de este usuario Vamos a iniciar sesión con la cuenta de usuario De un estudiante Para que también este estudiante Conteste esta encuesta Y podamos ver La comparación Entre el promedio de la clase Y el del estudiante Vamos a acceder a la plataforma Con los datos de usuario De este estudiante Ya lo tenemos El estudiante Usuario 1 Va a acceder Al curso A la encuesta Y rápidamente Vamos a contestar Al azar Simplemente para A modo de ejemplo Esta encuesta Que si ven ustedes Puede aplicarse Probablemente O seguramente Al finalizar Algún módulo O alguna Alguna semana Algún tema Puede aplicarse Esa encuesta Para que ustedes conozcan La forma en que los estudiantes Evalúan los ambientes De aprendizaje en línea Considerando Pues las categorías Que nosotros vemos acá La relevancia El pensamiento reflexivo La interactividad El apoyo del tutor El apoyo de compañeros Y la interpretación Vamos a hacer clic Aquí para continuar Y ahora si Vamos a regresarnos A la gráfica Del profesor Aquí estamos En la cuenta Del profesor Vamos a actualizar Para observar La comparación Vean ustedes Lo que vemos En azul celeste En azul bajito Es el promedio De la clase Y lo que vemos En azul fuerte Son las respuestas Que yo di Como usuario Vamos a ver ahora Las respuestas A la encuesta 2 Vemos ahí La encuesta real Es decir El promedio De los estudiantes En promedio Estas son las respuestas De cada uno De los estudiantes Acá vemos Las escalas De relevancia De pensamiento reflexivo Así se comporta De interactividad De apoyo del tutor Apoyo de compañeros Interpretación Etcétera Etcétera Vemos acá Las preguntas Podemos también Observar El comportamiento De De cada una De las preguntas Y bueno Cada uno de ustedes Va a poder Contextualizar Estos dos Estos dos tipos De encuestas En resumen Podemos indicar Que la encuesta Predefinida ATTLS Nos va a permitir A nosotros Medir O ver Si un estudiante Es un estudiante Conectado Es decir Si es colaborativo Si disfruta Del aprendizaje Y está dispuesto A aprender De las ideas De los demás O si es un estudiante Desconectado Que no es nada malo Simplemente es otro tipo De otro estilo De aprendizaje De parte del estudiante En el cual El estudiante Va a tener una actitud De aprendizaje Más crítica Y argumentativa Para eso Para eso nos va a servir La encuesta Predefinida ATTLS Asimismo La encuesta De tipo Coles Nos va a permitir A nosotros Que el estudiante Evalúe Los ambientes De aprendizaje En línea Y cada uno De los factores Que influyen En ella Que serían Las categorías Que nosotros Hemos observado Con respecto A estas encuestas Existe poca Información En las redes Pero bueno Desde mi punto Personal Como docente De educación Media superior Puedo decir Que la encuesta ATTLS Podríamos aplicarla En la apertura De nuestra secuencia O de nuestra Actividad De aprendizaje Y La encuesta Coles Podríamos aplicarla En la etapa De cierre De nuestra secuencia Didáctica Siempre y cuando Estemos empleando Claro está Un ambiente De aprendizaje Virtual Tal como Esta plataforma De Moodle Que estamos Utilizando Para este curso Bueno Vamos a dejar Hasta ahí El tema De encuestas Predefinidas Y nos vemos En el próximo Video Donde vamos A seguir Trabajando Con las demás Actividades Que nos ofrece Moodle Espero que este Video te haya sido De utilidad Como te comenté Es una actividad En donde existe Poca información Pero bueno A modo de resumen Podemos decir Que las encuestas Predefinidas Son módulos Que nos ofrecen Un andamio De preguntas Que nos van a permitir A nosotros Como docentes Obtener información De diversa índole Dependiendo de El tipo de encuesta Que nosotros Vayamos a utilizar Bueno Ahora si Sería todo Por el momento Si no te has Suscrito al canal Me gustaría Que lo hicieras Asimismo Me gustaría Que le dieras Click Al icono Con el pulgar Arriba Ya que esto Créeme que Motiva Te ayuden mucho A que sigamos Realizando videos De este Tipo De temática También me gustaría Pedir tu apoyo Para que pudieras Compartir este video Con tus contactos Asimismo Si eres Profesor De alguna De alguna escuela De alguna escuela De nivel secundaria Nivel medio superior O universidad Me gustaría Que pudieras Compartir este video Con cada uno De esos Con cada uno De tus compañeros Asimismo Vamos a empezar A realizar algo A partir de este video En la parte De comentarios Me gustaría Que colocaras Por favor Tu nombre Y el país O la ciudad Desde la cual Nos estás viendo En los siguientes videos Vamos A estar O voy a estar Mandando saludos A cada uno De los datos Que ustedes coloquen Ahí en los comentarios Para que los demás usuarios Vean O conozcan A los profesores Que están innovando En cada una De sus escuelas Bueno Ahora si Nos vemos En el próximo video Que va a ser El video Número 33 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!